Gózatelo Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices yo te contesto Porque de aquello y de lo otro Dios da la vida y la quita Hay que saberla gozar Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar ¿Me tienes? Ja, ja, amarrado Gózatelo Caña más rica Chupando caña Pero que caña más buena Chupando caña El cañero soy yo Chupando caña Pero que mira mi caña Chupando caña Y como vendo las cañas Chupando caña Pero que caña más rica Chupando caña Y que caña más sabrosa Chupando caña Pero que dame la caña Chupando caña Chupando caña Gracias por ver el video Chúpate la caña, chúpate la caña y chupa Hay que caña más dulce Chúpate la caña, chúpate la caña y chupa El dulzame la vida con tu caña Chúpate la caña, chúpate la caña y chupa Yo soy el cañero, yo vendo las cañas Chúpate la caña, chúpate la caña y chupa Pero el cañero, el cañero se va ¡Cómpratela! Chúpate la caña, chúpate la caña y chupa Chúpate la caña y chupa